Horóscopo de Acuario para hoy, sábado 10 de julio de 2022. Todos tus esfuerzos en el terreno laboral acuario empezarán a dar sus frutos. Trata tener más seriedad o realismo en tus planteamientos con el dinero. Tienes que ser más objetivo con el dinero para no tener problemas por falta de previsión. Deberías tener especial cuidado con la puntualidad en el trabajo, te observan. Te sientes con mucha creatividad y entusiasmo, sigue así un tiempo. Mantendrás tu entusiasmo, tanto en tus obligaciones como en temas personales. En el amor, tendrás situaciones diferentes y divertidas con tu pareja, te irá muy bien. Tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver. No descuides tus obligaciones en lo referente a tu bienestar, cuídate. Vas a sentirte con mucha actividad y con ganas de hacer ejercicio u otras actividades. Tiendes a cometer excesos por culpa de la ansiedad, no te perjudiques la salud. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com